Música Las contratos vitales son el conjunto de valores que nominican a una persona en un tiempo determinado Y lo más importante son la temperatura corporal, el pulso, la respiración y la presión arterial Nosotros vamos a hablar sobre el pulso y la temperatura El pulso está producido por la contracción del corazón Y se detecta la presión de la arteria sobre una zona dura Y después la temperatura indica la incidencia Entre el calor producido y el eliminado por un organismo en un momento dado Y para medir las luces el termómetro que te presa la temperatura siempre en grado Y el termómetro se usa en la boca, en la sílaba o en el oído Y ahora vamos a empezar con el diablo Oh my god Que se ha caído Hola, emergencia, sigue que iban andando por la calle y de repente un hombre se ha caído Que ya viene la ambulancia, vale Hola, ¿ha sido usted el que ha llamado? Sí, aquí está el hombre Hola, ¿cómo está? Explíqueme cómo ha ocurrido todo I don't remember nothing, I failed Vale, tú me haces y le voy a medir la presión, el pulso y la temperatura Bueno, vamos a empezar con el pulso y el pulso y el pulso De acuerdo, ha sido toda una bajada de azúcar Te recomendamos que vayas al hospital para que le revisemos mejor y estemos de ir por si acaso Por culpa de una bajada de azúcar o un pulso pequeño, o sea abajo, pueden producir desmayos, mareos Incluso si cuando vayas te cae, te cae contra el suelo, usted puede hacer un... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!